Porque sé que no puedo luchar Porque sé que estoy viejo y quizás No te importa mi forma de amar Porque estoy tan cansado de hablar Y esperar que te dignes tratar Por momentos quisiera estallar Pero algo me lleva hacia ti Me embocas al fondo de tu piel Pero solo presiento que así Por ti puedo morir Te quiero, te quiero, te quiero No importa lo que hagas por en mí Contigo se fue la sombra de ayer Contigo me pierdo hasta el amanecer Te quiero, te quiero, te quiero No importa que me hagas sufrir Me siento latir en mi corazón Contigo me siento feliz Feliz, feliz, feliz Pensar que hace tiempo no pude creer El verte me haría volver a ser Te tuve mi piel, te vuelvo a tener Tu cuerpo más fuerte que ayer No pierdas jamás la esperanza mujer Y un día podremos volver El culto otra vez, no hay nada que hacer Te gusta sufrir, ganaste otra vez Te quiero, te quiero, te quiero No importa lo que hagas por mí Contigo se fue la sombra de ayer Contigo me pierdo hasta el amanecer Te quiero, te quiero, te quiero No importa ni me hagas sufrir Contigo se fue la sombra de ayer Contigo me pierdo hasta el amanecer Te quiero, te quiero, te quiero Contigo se fue la sombra de ayer Contigo me pierdo hasta el amanecer 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 Contigo me pierdo hasta el amanecer